Para revisar también lo que lamentablemente ocurrió, dos obreros perdieron la vida luego de que cayeran a un pozo de desagüe cuya profundidad era de cuatro metros. Esto ocurrió en el distrito de San Miguel. Los trabajadores se encontraban en este lugar realizando labores en espacios confinados. Dos trabajadores encontraron una trágica muerte tras caer dentro de un buzón de cuatro metros de profundidad en la ciudad de Juliaca. Gonzalo Quispe Jilapa y Oswaldo Rojo Pacompía son los trabajadores de la obra de construcción de redes para la planta de tratamiento de aguas residuales que murieron ahogados dentro de este pozo de desagüe ubicado en la avenida Virreyes del distrito de San Miguel. A este lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional, personal de la compañía de bomberos y serenazgos de la zona quienes con la ayuda de una polea comenzaron las labores de rescate de los cuerpos. También los familiares de las víctimas llegaron a la zona quienes indicaron que los responsables del proyecto los obligaban a avanzar en su horario de descanso y que no les habrían proporcionado ningún implemento de seguridad. No es justo en esas condiciones. ¿Dónde está el ingeniero? ¿Dónde está? ¿Por qué no? Siempre cuando trabajamos con alguna persona siempre estamos atentos ¿Qué están haciendo? ¿Qué no están haciendo? ¿Y cómo me puedes dejar así a mi cuñado? ¿Estaban sin los implementos de seguridad? Nada, no tenían nada. ¿Por eso cuánto tiempo demoró para sacarle? Se sabe que dos vecinos que trataron de ayudar a sacar a los trabajadores del buzón también resultaron afectados por lo que fueron trasladados hasta los hospitales más cercanos donde su estado de salud es delicado. Hasta el cierre de este informe, la empresa contratista de la ejecución de este tramo no ha emitido su pronunciamiento respecto a este fatídico accidente.